¿Hay suplementos o fármacos que pueden mejorar el funcionamiento de tu cerebro? ¿Qué potenciadores cognitivos funcionan y cuáles son una pérdida de tu dinero y tu tiempo? ¿La gente más productiva del mundo es productiva porque toma estas cosas? Hoy vas a descubrir qué son los nootrópicos, cuáles funcionan y cuáles no. También hablaremos de fármacos usados para mejorar tu función cognitiva. Y al final del vídeo te voy a contar cuál debería ser tu actitud con estos compuestos. ¿Qué son los nootrópicos? Los también llamados drogas inteligentes, los nootrópicos son suplementos o fármacos que mejoran el rendimiento cognitivo, potenciando una o varias facultades cognitivas. Nivel de alerta, capacidad atencional, lenguaje, velocidad de procesamiento, memoria, función ejecutiva o razonamiento, por ejemplo. Algunos actúan indirectamente aumentando niveles de energía o reduciendo niveles de estrés, ya que cuando estás cansado o estresado tu capacidad mental empeora mucho. El sueño húmedo del ser humano es tener una pastilla que genere los beneficios del ejercicio físico, otra que te ayude a perder grasa y otra que te haga inteligente. ¿Por qué? Porque somos vagos por naturaleza y porque el camino fácil es el más atractivo. Pero si eres seguidor de este canal, sabes que el camino fácil no genera más que frustración y sufrimiento a la larga. Quiero que recuerdes una frase importante en torno al mundo de los suplementos y que ya hemos visto en otros vídeos. Además, resume gran parte de lo que se va a contar en el vídeo de hoy. La mayoría de suplementos no funcionan, unos pocos algo hacen y los que de verdad funcionan no son suplementos. Esto también se aplica al mundo de las drogas inteligentes. Y es por ello que he revisado más de 20 nootrópicos para que tú no tengas que hacerlo. Y aquí, hoy, te dejo los que tienen alguna evidencia de efectividad. Primero, cómo no, la cafeína. Es el nootrópico más utilizado en el mundo entero. ¿Funciona la cafeína? Pues claro que funciona. Mejora tu atención, función ejecutiva y rendimiento deportivo. Por ello, la tomas al despertar, a lo largo de la jornada laboral o antes de entrenar. Funciona como un antagonista de receptores de adenosina. Es decir, evita temporalmente que la adenosina se una a su receptor en el cerebro. Y esto retrasa subjetivamente la percepción de fatiga. ¿Cuál es su principal problema? Pues que la usamos muy mal. Somos muy dependientes de la cafeína. Un consumo crónico con dosis similares todos los días, por ejemplo un par de cafés al día, generará tolerancia rápidamente. Es decir, dejarás de sentir el efecto potenciador cognitivo de la cafeína, que es el que notas cuando dejas de tomarla por completo durante al menos dos semanas y entonces, después, vuelves a tomarla. ¿Cómo usarla para mejorar el rendimiento cognitivo? Pues tómala no más de dos a tres veces por semana, a dosis de al menos 100 a 200 miligramos, dependiendo de tu sensibilidad individual. Incluso hay muchas personas que tendrán que comenzar por dosis inferiores, dosis de 50 miligramos. Utilízala en los días de mayor carga de trabajo o en aquellos que requieras mayor concentración. No pasa nada por tomar café descafinado de vez en cuando. Aswagandha, la huitania somnífera o aswagandha, disminuyen los niveles de estrés y ansiedad, mejorando tu capacidad de descanso e indirectamente mejorando los procesos cognitivos empeorados por el estrés crónico. Como decíamos, el estrés crónico y no el agudo empeora tus facultades cognitivas. Todas. Aswagandha es un adaptógeno, una sustancia que te hace resistir mejor las embestidas del estrés. En un estado de ansiedad y estrés, tu cerebro no puede concentrarse en nada, tu cabeza no puede parar de pensar y tu productividad y tu toma de decisiones se ve muy empeorada. Gingo biloba. El gingo es uno de los nootrópicos derivados de plantas más usados en todo el mundo. Destaca mejorando casi todos los dominios neurocognitivos, aunque con un efecto leve. En este reciente estudio de agosto de 2023, el extracto de gingo mejoró la función cognitiva, aprendizaje y memoria en adultos que habían recién sufrido un ictus isquémico, por lo que es algo a considerar en la recuperación de estos pacientes. También es útil en pacientes que ya tienen demencia, deterioro cognitivo. Bacopa monieri. La bacopa destaca en lenguaje y memoria de trabajo, por lo que es uno de los más usados por estudiantes de todo el mundo. En todo caso, el efecto es pequeño, pero regular en los diferentes estudios. Tenemos por ejemplo este ensayo clínico de 12 semanas, que se realizó en 46 adultos sanos y se utilizó una dosis de 300 miligramos de bacopa. Esta dosis generó mayor mejoría en memoria y aprendizaje que el grupo placebo. ¿Cómo funciona? Interactúa con dopamina, serotonina y acetilcolina, mejorando su neurotransmisión. Y además promueve la formación de nuevas dendritas, que son ramificaciones en las neuronas que permiten conectar unas con otras. L-teanina. La L-teanina es un aminoácido y uno de mis nootrópicos favoritos. Presente en el té verde, la L-teanina ayuda a incrementar la actividad de ondas alfa en tu cerebro. Estas ondas se asocian con un estado de atención relajada y mayor creatividad. Esto lo consigue promoviendo la neurotransmisión de serotonina, dopamina y GABA, a la vez que siendo antagonista de receptores NMDA, por lo que inhibe el exceso de excitación causado por el glutamato, un neurotransmisor excitador. La L-teanina, una cosa muy interesante que tiene, es que es sinérgica con la cafeína, ya que reduce sus efectos adrenérgicos, esa inquietud, ansiedad, sudoración, temblor que a veces ocurre con la cafeína. De esta forma puede ser interesante tomar cafeína y L-teanina juntas. De hecho, es así como se establece en muchas formulaciones de nootrópicos. Rodiola rosea. La rodiola se ha utilizado en Rusia desde siempre para mejorar la productividad de los trabajadores. Es una hierba con propiedades adaptogénicas, como las waganda. De hecho, a veces se utilizan de forma conjunta. La raíz contiene un gran número de compuestos bioactivos, entre los cuales destacan la rosabina y el salidróxido. ¿Qué protege en tu cerebro del estrés oxidativo? Ya sabes que el estrés oxidativo deteriora mucho la salud de tu cerebro e incrementa el riesgo de diferentes enfermedades neurodegenerativas. Además, mejora el rendimiento en situaciones de alto estrés. Ejemplo, un examen importante donde te juegas mucho. Por último, tiene un efecto beneficioso sobre el estado de ánimo modulando opioides como las betaendorfinas. Y se suele utilizar a una dosis que oscila entre los 300 y 600 miligramos diarios. Fosfatidilserina. Es un fosfolípido presente en las membranas neuronales que comprende hasta el 15% de los lípidos, las grasas, que hay en tu cerebro. ¿Cuál es su función? Pues los fosfolípidos mantienen la fluidez de las membranas neuronales, optimiza la función de receptores cerebrales y facilita la función de acetilcolina y dopamina, dos neurotransmisores. Como curiosidad, es el único nootrópico aprobado por la FDA para reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Si tienes antecedentes familiares de demencia, es interesante considerarlo. Ácidos grasos omega-3, EPA y DHA. Los omega-3, EPA y DHA son necesarios para el neurodesarrollo y el mantenimiento de una función cognitiva óptima. El cerebro es rico en grasa y mucha de esa grasa es EPA y DHA. En este ensayo clínico, un suplemento de 900mg de EPA y 360mg de DHA mejoró la puntuación en varios test cognitivos, especialmente en el área de la memoria. Aunque hay que decir que eran sujetos sanos de entre 25 y 49 años con un bajo consumo de pescado graso. Es decir, que si consumes pescado graso habitualmente, probablemente no necesites de estos suplementos. Ahora veamos suplementos que no sabemos si funcionan. Y no lo sabemos porque básicamente tienen poca evidencia clínica, es decir, en humanos. Y los estudios que hay disponibles están hechos con muestras pequeñas y metodologías mejorables. Por ejemplo, la melena de león. Es un hongo llamado Yamabushitake y supuestamente un potenciador cognitivo e inmunomodulador. Solo hay un estudio en humanos convincente en mujeres con obesidad, que es este. En él hubo mejoría en síntomas de depresión y ansiedad, pero poco más. También derivados de la colina, como la citicolina, ayudan a sintetizar fosfatidilcolina, el principal fosfolípido presente en las membranas celulares, y que requiere colina para su síntesis. La colina está implicada también en la formación de acetilcolina, uno de los más importantes neurotransmisores en el cerebro. ¿Y qué ocurriría si diéramos colina directamente? ¿Serviría de algo? Pues parece que no. Por ejemplo, en este ensayo clínico no se encontró evidencia de que suplementar directamente con colina mejorase la función cognitiva en adultos mayores que empezaban a tener olvidos frecuentes. Además de los mencionados, te encontrarás con muchos otros nootrópicos con escasa evidencia, pero que están presentes en muchos productos. Por ejemplo, la fenilalanina, la teobromina, el 5-hidroxitriptófano, el extracto de semilla de uva, la foscolina, la curcumina, el guaraná, la L-tirosina, la semilla de celastro, el monofosfato de uridina y muchísimos otros. Y seguro te has preguntado, Iborja, ¿qué hay de los fármacos? Aunque no hay fármacos aprobados para ser usados en personas sanas para mejorar el rendimiento cognitivo, es bien conocido que varios fármacos se utilizan para este fin de forma un poco clandestina, vamos a decir. No recomiendo hacerlo, por supuesto, salvo que te sea indicado por una condición clínica específica y por un profesional de salud. ¿Y cuáles son estos fármacos? Pues los principales son el modafinilo, un fármaco que se usa para el tratamiento de la narcolepsia y que incrementa intensamente tus niveles de alerta. También la familia de los racetams que interactúan con la neurotransmisión glutamatérgica. Hablamos del nefiracetam, el piracetam, que fue uno de los primeros nootrópicos, el aniracetam. Cuidado porque todos ellos pueden generar insomnio, ansiedad, agitación. Tenemos el metilfenidato, que tiene nombres comerciales muy variados, Concerta, Deral, Ritalin, Rubifén, Medikinet. Es el tratamiento del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Puede generar insomnio, menor apetito en niños, hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca e incluso ansiedad. También el Noopept, que se vende como suplemento en Estados Unidos, pero como medicamento en otros países, muy parecido a la familia de los racetams, facilita la neurotransmisión gabaérgica, colinérgica y glutamatérgica. Cuidado porque algunos de los fármacos son estimulantes, otros tienen un efecto agonista adrenérgico, es decir, estimulan el sistema nervioso simpático, pueden producir una elevación en tu presión arterial, cefalea, dolor de cabeza, incluso a dosis altas, elevar el riesgo cardiovascular. Cuidado por lo tanto si tienes factores de riesgo cardiovascular y un día te da por tomar alguno de estos fármacos. Los fármacos son más potentes y más efectivos, pero también tienen mayores efectos secundarios. Por otra parte, algunos suplementos tampoco están exentos de efectos secundarios, a veces graves. Piensa, por ejemplo, que la cafeína es letal a dosis muy altas. Y ahora la pregunta del millón. Entonces, Borja, ¿debo tomar nootrópicos o me olvido de ellos? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es determinar por qué quieres tomar nootrópicos y si estás eligiendo el camino fácil. ¿A qué me refiero? Al igual que la base para ganar músculo o perder grasa es el entrenamiento y la nutrición respectivamente, y no los suplementos, la base para mejorar tus capacidades cognitivas pues no es tomar un conjunto de suplementos. Es crear el hábito del estudio o trabajo profundo, limitar las distracciones, leer, razonar, activar diariamente tu toma de decisiones. Entrenar tu corteza prefrontal. En definitiva, entrenar tus capacidades cognitivas utilizándolas. Con respecto a limitar conscientemente tu acceso a la tecnología, te recomiendo este último vídeo que explotó en popularidad en pocos días. Ninguna sustancia aislada te va a hacer más inteligente, tenlo claro. Por otra parte, la evidencia clínica sobre nootrópicos sigue en pañales, esto hay que reconocerlo. La mayoría de estudios siguen siendo hechos en animales, no se conocen dosis óptimas, muchas poblaciones estudiadas son adultos mayores con deterioro cognitivo, lo cual no es aplicable al joven y sano, y además los claims de las compañías que venden estos suplementos suelen ser muy sobredimensionados. World Domination se llama este conjunto de nootrópicos de nootopia, sin ir más lejos. Te hacen ver que todos los empresarios exitosos y personas relevantes usan este tipo de productos. ¿Para qué? Para que asocies su éxito al producto. Te venden control mental, energía ilimitada, memoria de elefante y ambición desmedida, y nada más lejos de la realidad. Como hemos visto, algunos nootrópicos pueden mejorar tus capacidades cognitivas hasta cierto punto y de forma temporal, pero no va a suponer un antes y después en tu vida, te lo claro. Tener unas expectativas ajustadas a la realidad sobre qué esperar de estos compuestos es muy importante. ¿Cuándo entonces puedo usar nootrópicos? Pues teniendo claros estos conceptos, en periodos donde habiendo optimizado todo lo demás necesites un plus de concentración, de motivación, de energía o estés pasando por un pico de estrés difícilmente solucionable en el momento actual, o simplemente quieras experimentar con algunos de los más evidenciados. Eso sí, siempre con sentido común. Ahora quiero escuchar yo tu experiencia con los nootrópicos. Déjame tu testimonio en los comentarios. Espero que este vídeo te haya ayudado y nos vemos muy pronto. Ahora sí, gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente vídeo y a seguir empoderando.